El equipo de base, de gobierno, del Ministerio de Desarrollo Urbano, tanto del anterior como del nuevo, la verdad es que se armó un lindísimo tipo de trabajo. Y acá tenemos el resultado de muchos meses, años, de mucho laburo en equipo. Esta obra ayuda muchísimo al transporte en la ciudad porque es la que, como dicen ellos siempre, es la que cose con las otras líneas. La verdad es que quedó fantástico, yo he estado recorriendo a Daniel hace 20 días y hay algunos detalles de terminación de los que hemos visto, que están lindísimos. Se comprometió recién la empresa a terminarla para marzo, la de la límite de abril, me soplen acá la de Santa Fe, que es muy importante porque es la conexión con la otra línea. Y bueno, y vamos a seguir. Este proyecto lo inclusó mucho Mauricio desde el gobierno anterior, con todo el equipo, un gran laburo de Daniel también, de todos, con Pablo. Así que bueno, quería agradecerles mucho, decirles que vamos a seguir con nuestro ambicioso plan de seguir mejorando el transporte público para que más y más gente lo elija en la ciudad. Tenemos en marcha todas las compras de los vagones que están incorporando todos los meses, hay más vagones que están mejorando la frecuencia en las líneas. Con mucha curiosidad, nos acaba de firmar el ministro Dietrich el pase de la obra de la E, que ya la tomamos en los próximos días para que nos uní en esa serie tan importante que es Alem. Y seguimos, ya tenemos los ingenieros nuestros pensando en las próximas líneas, pero hoy el gran objetivo es mejorar la frecuencia con todos los vagones nuevos que entran con aire acondicionado, que se mejora también mucho la calidad y la verdad que la calidad de las estaciones en términos de comodidad para la gente, de señalización, seguridad, son del primero. Es impresionante el nivel, decía mucho que son de las mejores en el mundo, una estación como esta. Así que es un orgullo que las tengamos en Buenos Aires, es muy bueno también que Mauricio nos acompañe en esto, porque ahora se hizo en todo su gobierno, que el equipo también nos acompañe, así que queríamos agradecerles mucho y decirle que estamos orgullosísimos en la ciudad de cómo seguimos todos los días haciendo que la gente vea un poquito mejor, en este caso mejorando el transporte público. Gracias. Eso ahuyenta a las versiones que te pusiste de acuerdo con la empresa para inaugurarla cuando vos eras jefe de gobierno. Dos días después. Sí, sí, sí. Hay otro clima, hay otra alegría en la ciudad que hay nuevo jefe de gobierno. Bueno, la verdad que yo también me quiero sumar, me quiero sumar a agradecerles a todos. Hemos puesto mucho amor, mucha dedicación a la mejora del servicio de transporte de subterráneos en general. Creo que estamos a mitad camino de todas las cosas que se pueden lograr, como bien marcaba Horacio alguna de ellas, marcan siempre la misma preocupación y obsesión que es ayudar a que la gente viva mejor, cuidar a los argentinos. Y cómo viaja la gente es una parte central, absolutamente central de la vida de cada uno. Por eso también estoy contento viniendo para acá cuando vi que los primeros trabajos que vamos a hacer en conjunto, ciudad y provincia, va a ser extender cinco líneas de Metrobús desde el colubano hacia la ciudad de Viceversa. Creo que en esa línea hay proyectos muy ambiciosos, como el RAP, que van a cambiar a más de tres millones de personas la forma de conectarse a través y con la ciudad de Buenos Aires. Y eso es lo mismo, hay que hacerlo en todo el país. El desafío ahora es trabajar armando equipo para que las soluciones concretas, para que la gente viva mejor, las podamos implementar desde Tierra del Fuego hasta Cucuí. Y también ahí vamos a necesitar empresas que trabajen bien, obridos cada día como corresponden, técnicos, ingenieros. Por eso también quiero felicitar, cuando ya del atraso, al que viene en el periodo del atraso, al Tejín y al Icaza, porque la verdad han hecho una muy buena labor. Han demostrado otra vez más que en el Tejinería en este país está a la altura de grandes desafíos. Y para construir toda la infraestructura que hace falta en el país, necesitamos desarrollar mucho más esa capacidad. Estamos hablando de miles de kilómetros, de rutas, de puentes, de ferrocarriles, nuevas capacidades para producir energía, desarrollo de puertos. Un plan que estamos impulsando y hay que hablar del tema de vivienda, cloaca y agua potable. Así que cuento que todos juntos vamos a dar la altura de llevar adelante eso que yo definí como el plan de infraestructura más ambicioso de la historia, porque detrás de cada una de esas soluciones encontraremos miles de argentinos que tendrán otras oportunidades, mejores oportunidades para descargar su vida de todos los días. Gracias, felicitaciones a todos y espero que Gabriel a todos y espero que el próximo mes de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera.